y está amigos el primer espargo que hay que agarrar con patino él me acompaña ahora en esta jornada aquí lo agarró también con un paseante en mi rolurro un top 2 bueno vamos empezando aquí la jornada que venimos otra vez al arroyito la vez pasada que venimos por aquí andaban muy activos los pargos pues ahora llegamos más temprano amigos que la vez pasada fue así nomás una una pasadita que le dimos para ver si ya se ve activa la pesca equipo sencillo amigos una varita de 7 pies un carretito 4000 como materiales los pacientes y si se calman pues media agua vamos a hablarle de las dos formas a ver cuál nos da mejor resultados aquí vamos llegando a este hermoso rollo en la poza grande baja california sur traigo varios señalitos amigos traigo varios pacientes de varios colores tamaños vamos a ver cuál tiramos también traemos este varios paletones a media agua vamos a ver con cuál empezamos la jornada estoy seguro que me va a jalar muy bien amigos porque este ya lo hemos calado en otros esteros hay camarón ahorita aquí el pargo anda comiendo camarón y este pues se me deja el colorcito del camarón miren este este arachi de storm vamos a empezar con este la jornada a ver si así nos da resultados si no cambiamos a ver otro color de paciente pero yo con patino ya agarro el primero primero de la jornada vamos empezando con el escalada a ver si ahí nos da la jornada a ver sois que ya no vamos empezando con el escalada a ver si ahí nos da la jornada a ver si está y ah ah e ya ramo el primero ya está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno el animalito a la bien el primer parrita no pues si tengo razón está buenísimo amigos primer parrita aquí ya que agarramos con el harachi lo voy a enseñar de buen tamaño este parrita pues ahí está amigos primera captura del señalito del harachi aquí en el arroyito el arroyito san rafael o bala de cañón también es conocido este lugar otro allá viene el compatil amigos con otro pargo así que andan andan jaladores pues vamos a aprovechar amigos que está ahorita ahorita está parando la corriente vamos a aprovechar amigos que ahorita está parando la corriente al parecer ahí nos jaló ya el primer parrita está bajando el otro amigos verán bájalo luego ahí es donde andan ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen atrás, ahí vienen atrás hay amigos y lo atacaron estaba volteando hacia atrás a ver el pargo que se me quiere brincar al agua y en eso que lo atacaron vamos a estar tirando ahí pegado a esas rocas amigos esas rocas que están ahí que salen en medio del agua ahí donde andan los pargos más de los lados es más arenal pero como hay mucha roca así que la vamos a estar casteando a los alrededores de esas rocas que están ahí aquí entre la espuma aquí entre la espuma lo atacaron miren aquí van amigos aquí van los pargos 1 2 3 4 5 parito hay mucho parito hay no más que como hay mucho camarón amigos pues no andan muy hambrientos que digamos el pacientito y los va a engañar pensando que son un camarón hay que sacarlo de las rocas amigos hay que sacarlo de las rocas bien amigos otro parguito aquí hay mucha roca que me puede trozar la línea amigos una roca ya me pasó la vez pasada por eso hay que sacar la barra arriba para tratar de sacarlo hacia arriba lo más rápido antes de que me raso una piedra y otro buen pargo amigos buenísimo también están ahí todos del tamaño y parecidos amigos unos raceritos aquí en el arroyo ahí mire clarito amigos la burbuja donde iba y van a darles el señuelo le tiró el chingazo y no le tiró ahí está ahora si agarramos otro agarramos otro hay que sacarlo de volada amigos de volada hay que sacarlo hay que apoyarlo en caliente ahí está oh que bueno está amigos este está más bueno es nomás que buen pargo amigos que buen parguito eh este creo que está más grande que el primero miren amigos otro buen pargo con el arachi están buenísimos estos pargos amigos todos están igualitos del mismo tamañito está igual la camadita hay que tirar otra vez amigos porque andan bien jaladores hasta en cuanto cayó el señor amigo luego se le dejó ir y lo prendió de una aquí me lo atacaron bien activo los pargos acá están de este lado amigos de este lado están viene, 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 viene uno viene, 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 ay no le dio, no le dio bueno vamos a arreglarse acá porque acá anda la mata no le dio amigos pero aquí andan, aquí andan muchos ahí viene, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro ahí alcanza a ver dónde dónde van en dirección al señuelo se alcanza a ver clarito amigos en el agua ahí el movimiento del agua ay canijo yo iba a sacar el señuelo del agua cuando lo atacaron ahí está otro, ahí está otro, tres golpes, tres, cuatro, cinco ahí viene, 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 viene trae más la puntería este parquito amigos trae más la puntería el canijo ahí viene, 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 viene otro, viene otro tácalo, tácalo, tácalo ahí viene, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez atácalo, 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 viene, viene, viene viene muy mala puntería a veces los pargos anda enredado, anda enredado el triple trasero con el del medio estoy batallando mucho, voy a tener que cambiar ahorita este está muy grande, yo creo por eso no se agarran vienen trabados los triples no se agarró ahí viene otra vez amigos estoy batallando mucho con esto está muy mala puntería estos pargos amigos amigos vamos a cambiar de señuelo lo vamos a calar este, dicen que los señuelos nuevos hay que calarlos cuando cuando hay actividad no hay que calarlos cuando está muerta la pesca porque uno se va con la finta que es el señuelo cuando en realidad era que no había pesca en ese momento y ya puede agarrar uno la idea de que ese señuelo no es efectivo por eso hay que calarlo ahorita que haya actividad amigos ahí vamos a saber si es atractivo para los peces, vamos a poner este bomber color azul es un badong adong vamos a poner este señuelo ahora amigos vámonos que buen animal amigos este que buen animal amigos que bien corrió amigos vamos a bajarnos acá a la playita para pelearlo este es un buen animal amigos no se nos va a ir una piedra nomás abajo una piedra nomás oh que buen animal amigos que buen animal que será amigos que será oh está buenísimo está buenísimo es un pargón con razón amigos se mete abajo una piedra es un pargón amigos está bien bueno se metió aquí abajo de la piedra así lo vamos a dejar con la mano ayúdanos más amigos que buen pargo agarramos por poquito y vean a lo que les decía hay que sacarlos con fuerza amigos no hay que darle mucha tregua porque se van se me fue ya lo bueno que se me fue aquí luego ya para aquí en la orilla se me metió abajo una piedra pero como vieron lo jalé con la mano y salió miren nomás amigos el tamaño de pargo está grande este amigos es el pargo más grande que he agarrado aquí vamos a quitarle este pie les voy a mostrar el señuelo matón este bomber va a donk adonk azul me dio el pargo más grande que he agarrado aquí amigos aquí en el arroyo lo agarramos hacia aquel lado amigos allá casi no hay piedra allá lo agarramos el compatino ya anda no sé cómo cómo irá por allá pero ya lleva como tres pargos también ahí viene viene ya vale a ti no amigos mire clarito donde venía directito como flechas y el señal ya vale a ti no vamos que bueno otro buenísimo otro buenísimo otro buenísimo porque hay mucha piedra ahí hay que sacarlo de volada de volada se entrega se entrega porque hay mucha piedra otro buenísimo que buena corrida que pego así está buenísimo ahí se nos suelta a ver si lo logramos porque aquí está de bajada se nos resbala se va a ir hasta el agua ahí está amigos aquí lo tenemos ya este también está buenísimo amigos un poquito más chico que el otro pero este ya es un pargo grande vean con el badonga que bueno que bueno espargo me está dando me gusta el señuelo me ha dado los dos más grandes de hoy pues lo tuvimos a exigir amigos para hacia arriba y jalarle darle con todo antes de que se agarrara una piedra ahí porque está ahí en bajo hay piedras salidas está muy bajo donde me puede rozar la línea o se me puede encuevar le dimos sin piedad amigos lo bueno que resistió el señuelo tres buenos tres buenos triples reforzados por eso que los pudimos sacar tuvimos un tramo de suerte bueno voy a guardarlos porque los tengo aquí en el sol allá van cinco parguitos ahí muy buenos ahí los tengo regados voy a juntarlos de una vez para verlos de echar a la hielera amigos vean eso es veriza eso no no pueden ser nubes ahorita se va a empezar a despejar el cielo muy hermoso este lugar amigos un poco de viento va a empezar ahorita pero nada nada de extremo así que vamos a entonces tenemos buen rato aquí de pesca son las 8 de la mañana hasta las 11 amigos hasta las 11 tengo aquí tengo pensado pescar porque me tengo que ir a trabajar bueno voy a guardarlos amigos para seguirle seguirle tirando ahí está esta es curvina amigos ojalá como curvina o será pargo a ver no si si es pargo amigos está fuerte está fuerte caña arriba hay que abullarlo lo más rápido posible ay se soltó se nos soltó amigos pero nos dio muy buena pelea se nos soltó ese animalito si era pargo amigos porque ya empezó a correr puro para abajo otro ataque se han activado otra vez los pargos amigos se volvieron a activar aquí andan un montón de pargos amigos aquí lo estoy viendo con los lentes lo alcanzo de apreciar les voy a tirar un medio agua a ver si jalan les vamos a poner este lucky crab de paleta corta para que no baje tanto a ver si nos jalan con este mire ahí siguen aquí andan aquí andan aquí andan un montón de pargos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya no saló uno ya no saló uno miñolito media agua lucky crab con este yerba y de paleta corta con este ya no saló un parguito que andan muy mañosos no querían aquí lo estaba viendo donde andan aquí no habría andan un montón no querían jalar ya sobre la superficie y le pusimos un medio agua y ahí jalo el primero un gas dios madre ya me fue otro 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 que bueno amigos que bueno está este está buenísimo este bien colorado mira que bueno está este pargo ah que buen pargo bueno vamos a llevarlo en una zona segura porque el otro se me salió me cayó un charco mira amigos otro buen pargo con el lucky craft este señor lo conseguimos en la tienda en Manglar Pesca amigos ahí conseguimos este señorito ahí se los enseño bien se arrancó el triple se lo quedó adentro miren estos señores están muy estos señores están muy chingones la verdad que nada muy bien muy bonitos los colores los diseños ahí en la tienda el Manglar Pesca en Muchisinaloa ahí conseguimos este señuelo pusimos otro triple a ver si si nos da un tercer pargo amigos ahí está otro 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 amigos se nos soltó pero si me dio un tercer pargo ya el señuelo andan activo otra vez pero ahora nos están jalando a media agua porque con con los señuelos de superfic- ay señuelos superficiales se apagó un ratito ahorita que paró para subir el agua ahorita parece que ya empezó a bajar ahorita ya empezó la bajada y se volvieron a activar ahí está otro otro ay canijo me tronó si que lo agarré ahí amigos estaban unas piedras ahorita cuando empezamos que estaba bajo el agua están unas piedras salidas ahorita como ya subió ya se cubrieron ya no se alcanzan a ver y pues no sé exactamente dónde están yo creo que este pargo lo agarré pegado a la piedra porque ahí me tronó el líder le dio un jaloncito y ahí tronó lo agarré pegado a una de las piedras salidas ahorita se van a empezar a descubrir otra porque ya empezó a bajar el agua pues ni modo perdimos el el señuelo ese que me estaba dando muy buenos resultados el Lucky Craft dale a jalar con patino amigos que es pargo pargo trae el con patino ahí también está tirando ahí ahorita medio agua ya le jalo está bueno está bueno el pargo rey cero pues yo aquí voy a hacer otro nudo cambié el líder ya andaba muy tallado para poner otro señuelo amigos aquí terminamos la jornada muchas gracias por haber llegado hasta el final del video una jornada corta pero muy activa muy activa aquí en este arroyo muy buenos pargos allá vamos amigos en esta ocasión no encontramos las curvinas pero encontramos pargos muy buenos más grandes que la vez pasada que anduvimos por aquí pues como vieron nos jalaron de las dos formas llegando jaló jaló mucho con señuelo de superficie y después que se calmó un poquito tiramos los los yerbais a media agua y también hubo muy buenos resultados ayer amigos pues ya nos vamos ya nos vamos aquí terminamos la jornada en este en este hermoso rollo aquí de Baja California Sur amigos pues muchas gracias por haber visto el video nos vemos en la próxima aventura chau